Muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad de poder llegar a la población y comunicarles que vamos a tener algo nuevamente, porque ya lo hemos hecho, que hace bastante que nos habíamos traído el boxeo Atacuarembó a través de la Comisión Uruguaya de Boxeo Amateri Profesional, CUBAP, y lo vamos a realizar en las hermosas instalaciones del polideportivo. Ahí está. ¿Y cuáles son los detalles? Bueno, tenemos principalmente ahora bono colaboración, que es anticipada a 250 pesos, que la pueden retirar en nuestro gimnasio, que es en Concejal Antonio Cheza, 385, casi Pablo Río, o llamar y pasar un mensajecito al número celular 091-353416, y ahí le alcanzamos las entradas. Y bueno, lo otro es que mañana, a partir de las 19 horas, ya las puertas van a estar abiertas, que pueden entrar por el lado de lo que es la Plaza de Deportes, en las gradas, ahí va a estar habilitado para que todo el público pueda acceder a esta hermosa velada, que van a ver peleas internacionales, van a ver escuelas de Paisandú, Salto, Artiga, Rivera, Melo, 33, bueno, ni qué hablar los boxeadores acá de Atacuarembó, y de Uruguayán a Brasil, donde van a ver unas hermosas peleas femeniles, donde hay unas cuantas chiquilinas que van a estar subiéndose al ritmo y representando a lo que es el boxeo femenil. Está bueno para observar diferentes categorías, y también para el público, y sobre todo para ustedes, para prepararse para diferentes competencias. Por supuesto que sí, también van a ver exhibiciones de chiquitos donde están haciendo sus primeros pasitos, y dentro de lo que son los combates que van a ver alrededor de unas 25, 28 peleas, van a ver diferentes categorías, que van desde 54 kilos hasta 81, medio pesado. Y ya, por supuesto, nos estamos preparando porque Belén Godoy ahora ya para el 10 de agosto tiene pelea programada en la categoría hasta 54 kilogramos contra la argentina Alejandra Leivas, que se va a realizar este combate, quedó pactado en Artiga, si Dios quiere. ¿En qué categoría está Belén? Está ahora en 54 kilogramos, porque subimos, dicho sea de paso, ella salió campeona hasta 51, después subimos de categoría y peleamos hasta 52, donde se dio a la beca de poder viajar a México, con todos los gastos pagos, ahora regresó, está entrenando, ya compitió nuevamente en Artigas hace dos meses atrás, donde le ganó a una de las argentinas que estaba para pasarse a profesional, y ahora ya quedó pactada nuevamente con otra chica que es Alejandra Leiva, hasta 54 kilogramos, y bueno, la idea es seguir trabajando fuerte, tratando de meter todas las peleas que se puedan este año, y ya para muy pronto pasarse profesional. Una lástima que Belén recientemente sufrió una lesión. Lamentablemente hace muy poquito, hace alrededor de 20 días, tuvo una distensión del ligamento anterior cruzado, y donde pellicó, menisco también, y bueno, pero ya estamos a full 100%, ya está entrenando, ya se está poniendo a punto nuevamente, va a llevar un ratito, pero ya estamos fijados en esto que te dije anteriormente, para el 10 de agosto en Artigas contra Alejandra Leivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!